Bueno, ahora creo que ya este es el último galería, hemos visitado muchas, me gustó y yo me quedo impresionadísima, mira esta maravilla, es un despliegue de luces increíbles, mira eso, es una cosa hermosa, como dice es un regalo para los ojos, mira ese árbol, mira que cosa para más preciosa, hoy la navidad, no sé si te pasa a ti, pero a mí la navidad me pone un poco melancólica, me acuerdo de las navidades, todos sentados, con mis padres, con mis hermanos, y bueno, ya la familia prácticamente se acabó, Ahora, solamente tengo a mi bebé, que es mi esposo, los dos solitos, pero bueno, así es la vida, acá, esta es una especie de ave, mira que hermosa, son cuatro, Y bueno, espero que tengas una linda navidad, si tienes a tus padres vivos, aprovechalos, Aprovechalos, Hay veces el material no importa, si no tienes plata para un regalo, házle una carta, Una carta que diga todo lo que lo quieres, eso para un padre, vale más que un buen regalo, Bueno, me puse un poco melancólica, pero mira que belleza, vamos a ver, todo, puras luces, increíble, la cantidad de luces que pueden haber en esta galería, Que es pequeña en realidad, pero la han decorado muy linda, bueno, espero que te suscribas, espero que me hagas un comentario, Me siento muy solita, yo quiero tener muchos amigos acá en Youtube, que se suscriban, que me comenten, Que me digan, que más quieren conocer de esta maravilla del lugar, es un lugar maravilloso, con gente muy correcta, muy educada, Que tiene todas las cosas así, mira a la mano, no hay guardianes o guachimanes, como le decimos nosotros, nadie roba, Y bueno, es un mundo maravilloso, como le digo yo, Me despido de ti, esperando que pases una linda navidad, Y como siempre me despido con un, auf jeden Fall, tschüss!